Durante el siglo XIX, China fue uno de los principales emisores de migrantes del mundo. La inestabilidad social, la violencia, la sobrepoblación y las malas cosechas, entre otros, fueron los principales factores que obligaron a muchas personas a abandonar China, yéndose principalmente a los Estados Unidos. Mientras tanto, en México, el entonces presidente Porfirio Díaz fomentaba la migración, sobre todo en el norte desértico, para poblar las tierras y que éstas fueran trabajadas. Algunos ciudadanos chinos llegaron a Baja California, Sonora y Sinaloa, e inmediatamente se pusieron a trabajar en los cultivos, construcción de ferrocarriles e infraestructura, o como vendedores, mostrando algunas aptitudes y costumbres sobresalientes que hicieron prosperar rápidamente los poblados a donde llegaron. Entre otras, podían trabajar bajo climas extremos de una manera sumamente disciplinada, rápida y por un bajo salario. Su estilo de vida, austero rozando en la miseria, les permitió ahorrar y abrir negocios diversos, por lo que era común que el chino que en la mañana trabajaba como agricultor, por la tarde vendiera verduras en un carrito amulante, y durante las noches atendiera un restaurante de comida china. La presencia de los chinos en el noreste fue tan importante que la capital de Baja California, Mexicali, fue prácticamente creada, construida e impulsada por los chinos. Los chinos construyeron canales de riego para los cultivos en gran parte del noroeste mexicano, permitiendo que la agricultura tuviera un enorme repunte, sobre todo en la zona de la comarca lagunera, en Sonora y en el Valle de Mexicali. El éxito de los cultivos fue tal que al poco tiempo la mano de obra que se demandaba sobrepasó la disponible, y aunque había mucho trabajo, los mexicanos del resto del país se negaron a moverse al noroeste, dado el clima extremo de la zona, dejando pasar la oportunidad que sin embargo sí fue tomada por los chinos, que siguieron llegando al lugar. Los trabajadores chinos, en su mayoría jóvenes, hombres y solteros, empezaron a casarse con jovencitas mexicanas, generalmente de bajos recursos, pues los prejuicios de la época impedían que mujeres de clase media o alta se casaran con un hombre asiático. Con el tiempo, la aparente súbita riqueza y prosperidad conseguida por los chinos fue motivo de envidia de los mexicanos de la época, que empezaron a considerar a los asiáticos como rojantrabajos. La revolución fomentada por Francisco Madero estalló en 1910, y algunos pequeños grupos resentidos con los chinos se sirvieron de ella para atacar a los asiáticos. Uno de los casos más conocidos fue el ataque a Torreón, el 13 de mayo de 1911. Un grupo de aproximadamente 2.000 revolucionarios fieles a Madero atacaron la ciudad, que era defendida por apenas 700 soldados porfiristas. El día 15, los revolucionarios tomaron la ciudad y de manera arbitraria capturaron a 400 chinos, a quienes acusaron de haber apoyado al gobierno de Porfirio Díaz, aunque la mayoría ni siquiera hablaba español, ni sabían nada de política. El saldo al final del día fue de 303 bajas chinas, cuyos negocios fueron saqueados y destruidos por los maderistas. El gobierno de China, asesorado por abogados de Estados Unidos, interpuso una demanda al gobierno mexicano, que se comprometió a pagar 3.100.000 pesos mexicanos en oro, aunque repentinamente estalló la decena trágica y Madero dejó de ejercer el puesto de presidente. Los gobiernos siguientes dieron largas a China, o como se diría coloquialmente, se sordearon y nunca pagaron. Entre el 23 y 24 de octubre de 1913 ocurrió la otra batalla de Monterrey, entre tropas fieles al usurpador Victoriano Huerta, que defendía la ciudad, y las fuerzas revolucionarias de Venustiano Carranza, que tuvo un saldo final de 600 bajas chinas. En 1915, el gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, ordenó que se construyeran en el estado diversos barrios chinos, donde todas las personas asiáticas tenían que vivir forzosamente, y del cual no podían salir después del mediodía. Alrededor de 4.000 asiáticos fueron hacinados a los barrios chinos, y aquellos que aún pudieron atender sus negocios les fueron clausurados. En 1918 fue creado el presidio para chinos María Magdalena, en el conjunto penitenciario de las Islas Marías, donde en total más de 7.000 chinos fueron enviados por el simple hecho de venir de China, quienes desgraciadamente, una vez ahí, fueron abandonados a su suerte. 4.000 de ellos morirían de hambre. El denominado movimiento anti-chino en México llegó hasta la presidencia, pues el manco de Celaya, Álvaro Obregón, emitió las siguientes limitaciones para la comunidad china en México. Se prohibía el matrimonio entre chinos y mexicanos. Se prohibía la entrada de chinos a museos y restaurantes. Se prohibía que los chinos vendieran comestibles. Los chinos no podían acceder a puestos públicos. El movimiento anti-chino continuó hasta 1934, cuando Lázaro Cárdenas ordenó poner fin a la xenofobia asiática, y México recobró su prestigio como un país hospitalario, aunque la inercia ocasionada durante años de odio provocó que el movimiento anti-chino no se erradicara efectivamente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Quizá ahora podemos comprender mejor la posición de los chinos en México a inicios del siglo pasado, ya que actualmente México es uno de los principales países emisores de migrantes del mundo. Actualmente la relación con China es buena. ¿Vendría bien fomentar el comercio con la potencia asiática para disminuir la influencia de los Estados Unidos en la economía mexicana, aunque esto bien puede ser un arma de doble filo? ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que no supimos ver los beneficios de una migración tan pacífica y productiva como lo fue la China? ¿Habrían alcanzado las ciudades del noroeste un gran apogeo de no haber expulsado a los chinos? ¿Debería el actual gobierno de México disculparse con el gobierno chino por los sucesos ocurridos hace más de un siglo, tal como lo plantea el presidente? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.